Echamos un poquito de leche en el cuajo, el resto de la leche la echamos en el recipiente para dar un hervor con la miel, la vamos a echar a continuación. Guajada de miel con leche de cabra, mezclamos un poquito aquí para disolverla mejor, ponemos otra vez al fuego y ahora añadimos el cuajo. Y ahora tenemos que mover como hacíamos con las natillas o la crema pastrera, mi madre decía que había que hervirla tres veces, la leche de cabra ya lleva dos, la tercera vez. Y ahora procedemos a rellenar los recipientes. Y ahora procedemos a rellenar. Gracias. 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 Gracias.